Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá de la ciudad de Maipú. Para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la Oficina del Registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona. Gente de la costa, de Villagés, del Pinamar, Madariaga. Se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho. Y bueno, el balance es muy positivo. Y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de Gobierno, la senita Otermin. Está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales. Es un trámite sencillo, accesible. Se tiene que acercar el usuario. Acá le completamos la planilla con todos sus datos. Con esa planilla va paga en el banco. El certificado vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por Internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicio penitenciario. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle La Valle 487, en el horario de 7 a 15. El teléfono es 02268 430 501. Y bueno, los esperamos. Recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Melú. Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con terminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan alegrado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. ¡Gracias! 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 de 10 nunca hubiera pensado que iba a tener coche a los 73 años y a falta acá yo creo que es una obra fundamental para la ciudad pero yo estoy tan agradecida porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas como tiros, tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra así que nos vamos a estar conformes y nos vamos mi nombre es Alejandro Coser yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal bueno en este momento nos faltan tres cuadras de tendido nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín y ya ahí una vez que terminemos arrancamos con el Pozo de Bombeo que más o menos serán en tres semanas es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli obviamente que como todos sabemos hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos y la gente lo que más tranquilidad que tiene es que las placas y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía es cómodo a mí la verdad que estoy contenta y feliz y era tan deseado que por fin lo tuvimos así que feliz de lo que se viene llevando adelante sabemos que la obra está muy avanzada y bueno próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo seguramente les va a estar pasando la cruz acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente El empadronamiento nos beneficia a todos Municipio de Maipú Municipio de Maipú Maipú sos vos LUEŽ Música Música ¿Qué es la problemática del consumo de alcohol? Siguiendo con las actividades que estamos realizando sobre, en este caso, la problemática del consumo de alcohol, estamos junto con uno de los integrantes del CPA, ya que en el CPA trabaja la señora Vanina Bordalejo, Sebastián Sosa, el doctor Villar y la licenciada Norma Luján. En este caso estamos con Sebastián Sosa articulando algunas actividades que la queremos transmitir referido a la problemática del alcohol. Con respecto a esto, es bien sabido que parte de este trabajo tiene un impacto sobre diferentes grupos etarios. En este caso, queremos trabajar conjuntamente también con la Jefatura Distrital, con la parte de Educación, referido a la población de los adolescentes. En este caso, cuarto, quinto y sexto año, gente del CPA ha preparado una encuesta y queremos trabajarla en conjunto, Educación, la Secretaría de Salud y Acción Social y el CPA, a los fines de tener un relevamiento, un registro y en base a eso, después hacer un análisis y ejecutar diferentes acciones que seguramente surgirán a propósito de este relevamiento. Bueno, como dijo Ramón, yo soy asistente terapéutico, además de ser profe de Educación Física, trabajo en el CPA dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y trabajamos en conjunto con Acción Social del Municipio. Y vamos a esta pequeña encuesta que vamos a emprender conjuntamente en articulación con ellos para trabajar por el consumo problemático de alcohol en nuestra localidad, una franja etaria de cuarto, quinto y sexto año de secundaria. Y bueno, es una encuesta bastante cerrada para poder tabularla, para poder tener un registro y poder trabajar como un disparador con nuestra población, con nuestros adolescentes, que es una realidad que nos preocupa, nos preocupa a todos y donde estamos todos involucrados, donde el tema social, afectivo, comunicativo y más que nada el tema de salud, porque podemos hablar sobre salud y consumo problemático. Entonces tenemos otros problemas de consumo, pero hoy nos vamos a dedicar a lo que es el consumo de alcohol. Bueno, y bueno, lo queremos invitar, también vamos a empezar a trabajar con las aulas de aceleración, que es el nuevo proyecto de la Dirección General de Cultura y Educación, y obviamente estamos en contacto con la dirección, con la inspectora jefe distrital que nos habilita y es una articulación constante en el trabajo en Acción Social, CPA y Dirección de Cultura y Educación de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, empezaremos a trabajar pronto con esta encuesta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.